Se ve la partida de la sexta del programa De inmediato los Ruler y Pip Blain buscan la punta En el tercer puesto se ubica por fuera Casper En el cuarto lugar Tarbush Más atrás se ubica Michiquín Luego dejaron a Ojo de Tigre Se acercan a los 900 Avanza por fuera Casper Y por el medio Pip Blain han quedado prácticamente en línea Sigue apurando el jinete Casper Para sacar un cuerpo de ventaja Segundo Pip Blain En el tercer puesto los Ruler En el cuarto lugar Tarbush Más atrás corre Michiquín Ingresaron a los últimos 500 Casper se ha disparado en la punta Casper ha sacado tres cuerpos de ventaja Al momento de ingresar a la recta Apareció Casper en la punta Casper llevando dos cuerpos Segundo Pip Blain En el tercer puesto lo hace Tarbush Faltando 300 para la meta Casper en la punta Y Pip Blain ha comenzado a acercarse por fuera Faltando 200 Pip Blain alcanzó el dominó Pip Blain quedó en la punta Casper en el segundo lugar Tercero Tarbush Pip Blain se va disparando Pip Blain dos Tres cuerpos Casper en el segundo lugar Van llegando a la meta El tercer puesto para Tarbush Luego remata Michiquín A continuación con Juguetigre Luego los Ruler Gana la sexta carrera del programa El número dos Pip Blain Con la monta de Martín Chuan Que hace doblete A continuación con Juguetigre Tres cuerpos